Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Antevanguardia En este caso, un vídeo de novedades sobre Bermuda Triangle que, ya sabéis, el verano se deben venir una vez al año Bermuda Triangle Y en este caso, pues, ya nos han ido revelando las primeras cartas, ¿no? Ya sabíamos lo de Choucho, ¿no? La grado 3-9 de Choucho Y vamos a empezar a desvelar, o hablar, mejor dicho, de cartas que vienen en la gran cajita de Bermuda que, como sabéis, viene una vez al año Y que, pues, mucha gente está expectante con respecto a ella, ¿no? Porque parece que tiene muy buena pinta Porque trae esfuerzo para varias de las, muchas de las variaciones diferentes que aparentemente tienen Así que vamos a echarles un vistazo Vamos a empezar fuerte, ¿no? Vamos a empezar fuerte con Riviere, Legendary Idol Riviere Acción, Vanguardia, una vez por turno, con Tebras de 1, elige una carta boca abajo en tu zona G Que tenga el mismo nombre de esta carta y ponla boca arriba Elige un mismo número de cartas, o sea, de Redward, con igual el número de Riviere que tengas con nombres en el Soul Y cada una de esas unidades gana más 5.000 hasta el final del turno Y si lo haces, elegiste, y si hay 3 o más cartas boca arriba en tu zona G Roba una carta, y esto unidades gana más 10.000 y un crítico hasta el final del turno No está nada mal, hay que tener en cuenta primero que no pide a Riviere como tal O sea, Riviere es una Red Chain, veasé, o sea, que hay un grado 0 que tiene efecto cuando el grado 1 específico se le pone encima Y está muy bien que no pide a Riviere como Hearth, porque Riviere se jugaba con una grado 3 Que no es que, per se no se llame Riviere, pero que es un grado 3 que te busca Riviere Y te da la opción de hacer Legion Legion con dos grados 3 que tiene una habilidad que está en la vanguardia Entonces, como el mazo de Riviere normalmente se juega con esas dos Pues dices, pues mira, en vez de poner el Hearth Riviere, pues lo que hacemos es Medir por las cartas del Sol No solo eso, es muy interesante, porque yo he visto a personas que han comentado con Lauris ¿Cómo comba esto con Lauris? Está muy bien Primero, porque si te sale mal, el starter que ya no te sirve nada Que es un 4.000 por Lauris Alemán y es un escudo de 10 Y estamos hablando de que de una manera casi mejor hecha Varias unidades te van a ganar 5.000 y además, vale Robas carta y gana 10.000 y un crítico Porque claro, la Lauris grado 4 decide que todo lo que tengas en ese momento esté en Harmony Y entonces, balajas o variaciones que estén fuera de Harmony, pues no lo ganan Pero si tú, por ejemplo, te montas una balaja alrededor de... Igual también puedo decir trampa, ¿no? Porque puede también ser lo mismo de que no te lo montes con Riviere, ¿no? También es un poquito trampa decir esto Pero una versión con Riviere En la que, aunque solo sea, uses el Red Chain al principio Y luego pongas un grado 3 cualquiera Está muy bien Porque es eso, estamos hablando de que cada... Imaginaos lo siguiente Un Early Game en el que, al principio, si te sale bien Me estás robando cartas todo el rato ¿Vale? Porque cada vez que robas una carta Y luego, te espera un grado 4 Que, por Conte Brass de 1 Eliges tanto, o sea, serían como mínimo 3 Red Wars ¿No? Por el 0, el 1 y el 3 No, el 1, el 0, el 1 y el 2 Serían 3 Red Wars Que van a ganar 5.000 Que podrían ser más cartas Y robas una carta y 10.000 un crítico Si tienes 3 o más boca arriba cuando haces este efecto Hay varias cartas que le... Bueno, no sé si hay tantas realmente que le pongan boca arriba, ¿no? Esta es como casi Genation Break 3, esto último Pero a mí, personalmente, está bien Está chulo y creo que se puede usar Al poder formarse nuevas variaciones Alrededor de Riviere, solo con este grado 4 Que te da bastante juego Y es otra cosa más que gana el crítico Realmente todo lo de Bermuda Destaca ahora mismo en lo que son zonas En la zona G Por crítico Lauris tiene crítico, Liga tiene crítico Oste tiene crítico Y es... Van a presionar bastante con eso Sigamos Hearty Dancer Courage No, no sé cómo pronunciar esto Espera, típico de eso Ya que estamos, vamos a ver si estos se van cargando Porque yo ya me estoy imaginando Vale Un segundo Porque por alguna razón no se me carga Porras Ahí está Vale Por supuesto, las siguientes cartas O parte de ellas Van a generar Al refuerzo De Riviere Si vamos un poquito más para abajo Este grado 1 7000 Lo que haces Elige una Bermuda Triangle Cátedra Riviere Que es el grado 0 En el circuito de regua Y lo pones en tu show Busca en tu deck Hasta una Mermail Idol Riviere O una Super Idol Riviere Enséñala en tu mano Vale Si tú pusiste a una Mermail Idol Riviere Que es el grado 1 O sea, que si tú elegiste Una Mermail Idol Riviere Que la pusiste en tu mano Tú puedes radearla Enderezada Este es Lo que es típico de Que eso también se hace en árbol O sea, radeas el grado 1 Como Este grado 1 Bueno, radeas A Cauras Como Cauras No es la Riviere Grado 1 El 0 se tiene que mover A un retiro de regua A ver, si apete Cauras Metes uno de ese grado 0 al sur Y entonces tú puedes buscarte Entre un grado 1 O el grado, ¿no? Entre las 7 primeras O directamente en tu deck Creo que el de Este entre las 7 primeras Puede ser, no me acuerdo Y básicamente Te aseguras el rade Puedes decir Bueno Yo sé No tengo grado 2 Y prefiero buscarme grado 2 Por seguir el este O tengo grado 2 Y Pues me busco el grado 1 Para hacerle rade Y así me voy asegurando El tema de la cadena Y tal Y luego ir haciendo cosas Está bien Es eso Es asegurarse un poquito La rade chain Está bien Seguramente se meterá Lo más seguro De este no tengo tan claro La Lunchmaker Ica Elijo una carta en tu mano Y ponla en tu soul O sea, esta radeza ¿Cuánto era antes? Es más común también O sea, había visto una Que era doble rade Pero tenía un efecto Que no me iba a convencer del todo Vale Sí, la Riviera es tipo rara ¿No? Para... No, no Lo quisiese saber Lunchmaker Ica Común Elijo una carta en tu mano Y ponla en tu soul Cuando esto ni haces cosa En el ciclo de reward Y tú tienes un grado 2 O mayor Con Riviera en su nombre Tú puedes parar el coste Si tú le echas una carta No está mal Desde cierto punto de vista Ahora que lo veo Con la grado 4 Porque tú lo que puedes hacer Es Llamas a esta En el ciclo de reward Ves que te sobra una copia De Riviera de grado 1 O grado 2 La metes al soul Robas una carta Y luego con la grado 4 Ya tienes otra carta más A la que le vas a dar 5000 Visto desde esa manera No está tan mal Pensaba que era más loja De lo que creía Pero tiene su cosa Limpi Chorus Maiden Grado 2 Vale, vale Esta es la que yo decía Que era bien para ser Doble Rare Prismatic Divas Doble Rare Cuando esto no es Una vanguardia Si tienes una vanguardia Con Super Idol Riviera Veas Super Idol Riviera Si mal no recuerdo Es la grado 3 Si mal no recuerdo En tu vanguardia O en tu soul Hasta el final de la batalla Es una gran más 2000 Y si acierta Conte Charger 1 Y Sult Charger 1 Es un El 11 Que se acierta Atercarga los costes Pero que sabes Que nunca va a acertar En plan Knight of Fragment ¿Sabes? O sea No es Es eso O sea Sabes que no va a acertar Y para eso O sea Por un lado Bueno Es un atacante de 11 Y presiona En plan de Pues me levanta los costes Y realmente No es una condición Tan complicada Porque es como Tener la manguera Y bueno En soul Así que perfecto No Para mi personalmente Como doble Rare No me llega a convencer Densin Designer Laurent Laurent En generation Ve que uno soulblast De uno Discárte de una carta Cuando esta me haces Vuelta a la mano Desde el ciclo de reward Tú puedes pagar el coste Si lo haces Elige uno de tus reward Revolve De la mano Elige otra carta En tu mano Llama al ciclo de reward Hombre Cuando ya hay una carta Que ya te hace eso O sea Técnicamente Al final Es tener dos Stand Triggers Que te hagan El mismo combo Pero al final Si me no recuerdo Ya hay un Stand Trigger Que hace que El Stand Trigger Volvía al deck Te llamabas una Y te volvías a llamar O sea Te volvías una a la mano Y te llamabas otra Con más 3000 O algo así Si me no recuerdo No sé si te va a poder No Yo creo que sí Pero es eso O sea Cuando puedes hacer eso Devolviente el Stand al deck ¿Sabes? También puedes decir La de Pues estoy pagando sobras de uno Para llevarme un escudo De 10 a la mano Y descargarme una carta Que no quiero No es que tenga Per se Por ser Bermuda Problemas de mano Así que realmente Devolvértelo al deck Para luego volver a chequeártelo Me parece más interesante Es muy raro Que Bermuda Vaya a tener problemas de mano Como para decir Dependo de un Stand Trigger Que tenga el efecto De volver a la mano Cuando me lo puede O ver al deck Y que hacen prácticamente lo mismo ¿Sabéis? O sea Sinceramente No recuerdo Si el otro Stand Trigger De los primeros No recuerdo Ahora como se llama De los primeros No De la primera caja De Bermuda En Grand Generation Bread Donde salen la bolsilla estas ¿No? No recuerdo Si te pedía Sol Black O sea Pagado un coste Yo creo que no Más allá de volverse al mano Y tal No Volverse al deck Pero sin más No me parece a mí ¿Sabéis? Chow Chow Palfi No hay mucho que decir Esta es la G-Wardian Que aparece en el trial leg De Chow Chow Debut of the Divas Cuando esta unidad Es una 5-Wardians Y uno de las cartas En tu mano Es de 3 o más Esta unidad gana 5.000 escudos Al final del turno O sea Al final de la batalla Perdón Es básicamente Una Es como la G-Wardian De la Cle De la Fighter Es el Ditya Sidenti Es lo mismo Normalmente La condición De que tú tengas No está mal Si la comparamos Con la otra De la Fighter De 2016 De Bermuda Porque si mal me acuerdo De la Fighter De 2016 De Bermuda Tenías que tener Una carta Cuyo grado Fuera igual Al de A una unidad Que tú controlases Por tecnicismos Tampoco es imposible Que tú tengas Una carta Con el mismo grado Es típico decir Pues tengo un grado 3 Para hacer Strides Y pues te lo enseño Porque también tengo Un grado 3 En Vanguardia Entonces no es imposible Pero si me tuviesen Que dar a elegir Entre esta y la otra Yo creo que me quedaría Con esta Porque primero Imaginemos que Dentro de la poca posibilidad De que Bermuda Tenga mal la mano Imaginaos que no tenéis Tres en mano Y estéis Con un grado 1 Que vale como 3 Y no tenéis Un grado 1 en mes Pues eso ya no te gana 5.000 Es Y ya sé que es un poquito Rebuscado también Porque es eso Es muy raro Que Bermuda No tenga cartas en mano Pero Por si tuviésemos Que decir algo Yo prefiero El de Tengo tres mamás cartas en mano Que el de Tener que elegir Una carta con un grado igual Y tener que enseñárselo A mi oponente Sabéis Sin más Realmente No hay una gran diferencia Porque realmente No hay una Una condición De que llegas Una situación En la que ambas situaciones Sean más difíciles De cumplir Pero si realmente Nos ponemos Tecnicistas Y quisquillosos Lo más fácil A mi creo que Me resultaría ser De tener tres o más cartas En mano Sinceramente Pero vamos Teniendo en cuenta Que para el caso Patata Y que ambas Ganan 5.000 Pues lo que veas Claro La cosa interesante Es que se llama Choucho Y entonces es posible De que tú Saber Que te pidan Ganar 5 ¿Cómo es? Por cada carta O acá arriba Con Choucho En la zona G ¿Sabéis? O algo por el estilo No lo descartaría No lo descartaría Así que mira Impresed Dear Subal Esta es una carta Que haces que Haya un poquito La atención Por el efecto Más raro que tiene Armonía Automático Círculo de Redward Una vez por turno Cuando esta unidad Entra en Armonía Elige otra de las unidades Con Geneson Break 2 En Armonía Si lo haces Hasta el final del turno Esa unidad Gana Vanguard Y el Círculo de Redward Resist Y esta unidad Gana Master Y el Continuo Círculo de Redward Resist Vale A no ser que Que yo sepa No hay Redwards Con Geneson Break 2 Que yo recuerde En Bermuda O igual luego La sacan ¿No? Pero ¿Qué dices tú? Venga va Si me ha resistido Una Redward Que también Geneson Break 2 Pues por lo menos Me aseguro De que ese turno Ni me metas De nega de Griffey Ni me metas De Peronaun Ni nada Pero claro Geneson Break 2 Con Armonía Pues podría ser La nueva La Glorious Dado 4 Pero realmente No le veo el sentido A que una Vanguard Ya gane resist A excepción De una situación Muy 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 Específica De que digas tú Que cuando declaro ataque Soul Blast de 2 Y te quito 10.000 de poder O cosas por el estilo O G-Guardian Ganó 5.000 Y tú pierdes 10.000 O algo así No le veo mucho La Son casos muy puntuales ¿No? Porque son casos Que se ven muy poquito Entonces Tengo cosas que Bermuda Tiene grados 1 Tiene cosas mejores Pues tampoco la veo Actualmente no Igual luego resulta Que hay un Geneson Break 2 En Rare World Y dices tú Ah pues mira Pues Anti-Tenera Griffin Y Anti-Etheraon ¿Sabéis? Pero vamos Aquí Estas son dos cartas Que creo que han salido hoy Si mal no recuerdo Estamos a Sábado 10 Del 6 de 2017 Vale Fade Lo digo porque No es Normalmente no sacan cartas Los fines de semana ¿No? Pero esta vez Pues por lo Porque están en el tema Este del torneo Del Del World Championship No No recuerdo como se llama De hecho lo estoy siguiendo Pero se me acaba de No Championship Series Tal vez se llamaba La cosa es que Pues muestran Los fines de semana Cada vez que un evento De estos Pues muestran cosas ¿No? Y ¿Qué tenemos? Fadeful Forever La Uroca Esto Son cartas Que vienen como refuerzo A la que A mí personalmente Me parece La que creo que es Mi favorita Que es Coral Si a mí Me tuviesen que Elegir Hacerme una baraja De Bermuda Triangle Y eso Que era un poco Sería muy Muy abierto Hacer el tema Pues creo que Me lo levantaría Con Coral Porque es La que más me gusta En cuanto al diseño La que más me gustaba Originalmente Y le están dando cosas Pues porque En teoría Le tienen que dar cosas Que a todo el mundo En esta última caja ¿No? ¿Y qué es lo que hace? Esta grado 1 Bien Elige una carta Que no sea Fightful Follower De Euroca En tu mano Y ponla en tu soul ¿Vale? Cuando esta unidad Es devuelta Desde la mano Al círculo de reward Desde tu mano Al círculo de reward ¿No? O sea A la mano Desde el círculo de reward Tú puedes pagar Tú puedes pagar el coste Y si lo haces Voy a hacer Descartes Claro La cosa es Te lo llevas a la mano Y no te descartas Ella misma Elige una de tus unidades Y gana más 3.000 Además Si esa unidad Tiene core en su nombre Haz counter charge 1 Roba una carta Y elige una carta En tu mano Y ponla en tu soul No está mal Porque la corte original De grado 3 Que te costaba Counter Blast De 2 Y no era Por limit de 4 Y dices tú Counter Blast Vanguardia Y las de Vanguardia Costaban Counter Blast No está mal Una cosa Y alguna cosilla También te cuesta Counter Blast de 1 Por ahí Suelta Pero no está mal Y Robas una carta Y eliges una carta En tu mano Y la pones en soul Entonces es como que Hombre A la larga Te has devuelto una carta O sea Si tienes 5 cartas en mano Te has devuelto una Pero has tenido que descartarte una Pero vas a robar una Y te vas a meter una en soul Te quedas un poquito Como estabas realmente No está mal El soul en coral Está bien Porque si mal no recuerdo ¿Cómo era? En coral Por cada carta en soul Tú ibas haciendo cosas No, miento Había ciertas cartas O sea Aparte Había un grado 4 Y el grado 4 de coral Por cada cierta carta El número de cartas Con coral que tuvieses Hacías X cosas Creo que ya ganaba 5000 de poder No recuerdo Ahora mismo Pero Lo que sí que me acuerdo Es que había 2 cartas En concreto Que estaban en el soul Hacían efectos Entonces claro Tú puedes decir Esto a la mano Me descarto una carta Una gana 3000 Como es coral La que he elegido Con 3 chargue 1 Gana Y robo una carta Y esta carta Que en mi mano Tiene un efecto Que cuando está en el soul Hace algo Pues lo meto en el soul Y hago cosas Yo creo que por meter Se meterá Yo lo veo Y Chunder Ahí va Ruka Hace gracia Porque es la primera vez Que veo que A sacan una carta Que es literalmente Una Chunder Vale Automático Counter Blast De 1 Cuando esto Me haces de vuelta Desde tu mano Al círculo De Redward Tú puedes parar El coste Normalmente No es muy complicado Hacer eso En coral Porque la grado 2 Se cierta Hace eso La grado 4 No la grado 3 Counter Blast 2 Cuando pega Con límite de 4 También hace eso Aunque la verdad Es que ya Nos estamos pensando Bastante con un teblast Y además Está el tema De que La grado 4 También te vuelve Cartas de la mano Puedes usar Olivia Si lo haces Elige una carta Con coral en su nombre Desde tu mano Y llámalo Al círculo de Redward Es que ya se unir De ganar más 4.000 Hasta el final del turno Y si tienes una carta Oca arriba Con coral en su nombre En la zona G Soul Charg 1 Si lo haces en Battle No es mala Porque tú puedes En plan Pego con esto Pego con esto Efecto Me devuelvo una carta A la mano Por el efecto que sea Pago con teblast de 1 Me devuelvo llamar una coral Con más 4.000 Y Soul Charg 1 El Soul Charg 1 Es lo que no veo Porque no Es que ese Soul Charg 1 La verdad No gasta Soul Blast a primera Si mal no recuerdo Puedes igual Meterte alguna cosa En plan Soul Blast de 2 Comte Charg 2 Que no estaría mal Para quitarte cartas Si ves que te estás Haciendo mucho Soul Y tal Pero las cartas Que te interesaban Eran O tener cartas Con coral en su nombre O tener cartas Con efectos De cuando están en el Soul Hacias alba Y entonces Si en vez de ese Soul Charg 1 Hubiesen puesto un Content Charg 1 Para nulificar El coste que ella tiene Pues estaría bastante mejor Pero sin más No está mal La gente podrá Decir si la mete en su deck O no La verdad Me ha llamado más la atención La primera grada 1 Hay que ser sinceros Pero en fin Vale Esto ha sido todo En plan como presentación Un poquito De lo que vamos a ir viendo No está nada mal Las cosas que han salido Podemos esperar Cosas aún mayores Esto hasta el 24 de Julio No termina de sacarse del todo Así que yo creo Que teniendo en cuenta Que tienen que sacar Cosas para todos En plan para Prims Para Duo Para Pacifica Para todo el mundo Pues Yo espero Grandes cosas interesantes De todas maneras Espero que os haya gustado El video chicos Espero veros de nuevo Algún otro video De la Ante Vanguard Dadle like Y me gustaría Que me pusieseis En la caja de comentarios Los jugadores de Bermuda ¿Qué os ha parecido? Eso está apareciendo En esta caja Por ahora Está claro que Realmente ahora mismo No están revelando Lo genérico Lo que vendría a ser Lo que a la gente le interesa Véase Lo de Harmony En cantidades O lo bueno de Harmony O lo bueno de Choucho Lo interesante de Choucho Todavía no ha salido Pero Aún así Espero Que me dejéis En la caja de comentarios ¿Qué os está apareciendo por ahora? ¿O qué esperáis Con ganas En esta caja? Sin mucho más que añadir Chao